Sequen con los quileos Yo te las entregué a ti Tú no las vas a llevar a la baña Te explícale a ellos Si no quieres tú Habla loco ¿Sabes? Ok Lo primero que nada El diputado Cheo sabe El año pasado Se robaron 32 cuentas La señora Daniela Portillo ¿Él lo sabe? No, yo no sé Yo no lo sé ¡Hasta el loco! No, 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 no lo sé Eso lo sabes de tú Mira, él sabe que el año pasado Daniela Y vuelve a hacer la baña ¿Y qué sabe? ¿Voy a quedar aquí en el mundo? Déjame que hable No hablaste Permítame que hable No vas a gritar Tú sabes que yo no tengo No, 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 no ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.